Aquí ya estamos presentes, Marti Smith. Hola Marti, ¿cómo estás? Muy bendecida. Gusto estar aquí. Siempre, siempre es un placer estar aquí compartiendo contigo todo lo que Dios me ha enseñado. Igualmente, es un placer escucharte. Y bueno, ya las personas que poco a poco se van dando cuenta que estas herramientas son muy útiles para la vida, pues se van juntando, se nos van acercando. Y queremos que así sigan, pero que también comenten. Es su programa. Es este granito de arena que aporta Marti Smith, que aporto yo con la producción de este programa. Que sin Marti Smith, sin ustedes, pues no podríamos hacerlo, ¿verdad? Ahí está. Aquí estamos y listos para arrancar el tema de esta semana, Marti. Es otro tema que es muy cierto. ¿Qué tal con estas creencias que nos limitan a mirar? Eso definitivamente cambió el rumbo en mi vida. Descubrí que había creencias limitantes. Yo creía que todo lo que yo sabía o había aprendido era verdad. Porque empiezas a confiarte que si tus padres te lo dicen o ciertas personas te meten una ideología, ¿tú crees que ellos ya han comprobado? O sea, no cuestionas. No haces preguntas. Y yo nunca me atreví a hacer preguntas porque yo era muy curiosa. Entonces yo aceptaba mucho de lo que me decían porque no quería como hacer problemas ni causar caos en mi casa. Pero a la misma vez, dentro de mi mente yo decía, algo no cabe aquí, no cuadra. Algo me hace preguntar por qué. Entonces hasta que yo me salí y me indiqué que yo era mi propia persona, dije, uy, no, pero es que la mitad de las cosas que yo he vivido son mentiras. ¿Por qué? Y creencias son pensamientos. Y cuando tenemos pensamientos, asociamos una emoción, ¿ok? Entonces esas emociones nunca las cuestionamos porque es como una reacción a ese pensamiento. Entonces ya yo escuché, tú no sirves para nada. No te queríamos, pues era un error. Entonces yo ya escuché eso una vez. Entonces voy a la escuela y con temor de fallar, porque si fallaba, entonces yo comprobaba que no servía para nada. Entonces creo que eso me ayudó a mí a sobresalir en una forma que nunca me había dado cuenta sino hasta hoy día. Porque en ese entonces yo era el estrés de, uy, tengo que pasar todo, tengo que aprobar todos los exámenes. Uy, no, tengo que portarme bien o si no me van a acostumbrar o si me quitan todos los privilegios que no tengo. No hacía sentido. Pero a la misma vez creo que Dios te pone, te pone esos granitos de ganas, de entusiasmo, de buscar, buscar la verdad. Y eso es una cosa. Cuando tú te enfocas en buscar la verdad, ahí es donde te das cuenta que la mitad de las cosas que has oído eran ajustadas a opiniones. Eran cosas que la gente estaba como asumiendo. Porque hay una de ellas, especialmente una de ellas, yo me crié en un ambiente de sangre azul. Todo el mundo era sofisticado, de marca, tú te tenías sirvientas para todos los sabores de las cosas que se hacen en la vida. Íbamos al country club, íbamos al club de tenis, no sé qué, no sé cuál. A mí me caía gordo, ¿por qué? Porque yo no entendía por qué la gente era tan arrogante, especialmente con la gente que estaba viviendo con uno, los sirvientes. Y yo me llevaba más a comprensionarme por esa gente porque me demostraron cariño, me valoraban, me decían cosas que yo nunca había oído. Y yo decía, no, pues es que estos son mis amigos, estos son los que yo quiero estar. Pero entonces me sacaban de ese ambiente ahí enfrente de la familia y yo, ay, no, es que me sentía incómoda. ¿Como que era engajada? Sí, atrapada y alérgica, me volvía alérgica. ¿Y sabes lo que me volvía alérgica? A, la plata, porque empecé a poner esa creencia limitante de que la plata es el origen de ahí están la gente que solo quiere estafar, que son arrogantes, que se creen lo todo, lo saben lo todo. La hipocresía, la hipocresía de la gente. Y son máscaras que se ponen y pretenden ser algo que no son porque quieren impresionar a la gente. Eso era lo que yo veía. Entonces yo asociaba que si yo no me metía con la plata, no me iba a contaminar con ese ambiente. Pero está tu vida. ¿Qué equivocada? No te decía. Es cierto, amiga. Y por eso me limitaba yo a decir, digamos, si yo escogía un trabajo, uy, no soy mucha plata. Yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero plata. Yo decía, yo no quiero plata, yo no quiero plata. Entonces eso me limitaba a pagar un buen dinero. Hasta que yo conocí a un esposo que me dijo, no seas boba. Entonces empezamos a decir, uy, no crees que desperdicié toda mi vida pensando en una cosa que no tenía ninguna razón por la cual. Lo relacionabas mal, amiga. Era una mala relación que tenías tú con el dinero, con la plata, ¿no? Ajá. Hasta que entendí que tiene. Y por eso, por eso te limita. Y yo no sabía nada de eso, o sea, no entendía el por qué. Entonces, y esa creencia también es como uno se comporta y basa sus decisiones. También me di cuenta que uno no, que yo no avanzaba, que todo era como un círculo vicioso y que no lograba las cosas que verdaderamente me pensaba que estaba aplicándome a hacer. Entonces era verdaderamente una forma, descubrí después de los años que él me estaba autosaboteando. Porque siempre llegaba a un punto y decía, dudaba y no veía el camino, pero a la misma vez ahí, dándole la vuelta y vuelta y vuelta a eso que me limitaba. Y por eso era que no lograba y avancé. Exacto. Entonces, me convencí de que no iba a lograr nada en un entonces, antes de mi transformación. Y yo dije, pues así tengo que aceptar la vida, así me llegaron las cartas y no sé qué puedo hacer excepto seguir, seguir adelante como sea, pero no, como sin rumbo, verdaderamente sin rumbo. Porque veía como desilusión de que trataba de hacer algo y no sabía por qué, pero a la misma vez era muy alérgica a ese ambiente de los ricachones y de la gente sofisticada. Porque me acordaba mucho de lo que había vivido yo en mi niñez y pues hasta adulta viví por muchos años. Entonces, cuando ya tuve como ese cambio de chip, me di cuenta que yo necesitaba ser consciente de lo que estaba haciendo, diciendo y pensando. Porque me estaba mintiendo yo misma sin saberlo y eso lo hace uno inocentemente porque nadie te explica, nadie te explica esa situación. Entonces, me di cuenta que había aprendido mucho en el proceso también y empecé como a agradecer todo lo que me había pasado y eso me vio en un rumbo dedicado a lo que quiero hacer. Y ahora estoy logrando. La pauta, te dio la pauta, ¿no? Ya esto definitivamente estaba equivocada y te diste cuenta que puedes tener un rumbo del dinero, o sea, el dinero siempre mueve el mundo, amiga. Entonces, la forma en como uno se relacione con las cosas, creo que ahí está el punto. Sí, y eso depende del ambiente en que estés, porque si estás en un ambiente que es positivo y que te dejan como hacer las cosas y que te raspes y no protegerte tanto de tantas cosas, ahí es cuando uno cae en cuenta que, ok, no estoy poniendo bien el eje a lo que quiero hacer, estoy muy distraída, el mundo me, las personas con que me rodeo me quitan de mi camino en que quiero lograr lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, por fin dejé de salir corriendo con ese ambiente que yo consideraba tóxico y empecé a atreverme, empecé a decir, no, no, si ellos pueden, yo puedo. Pero con una actitud distinta y más amable, o sea, todo lo que había aprendido de las otras personas que estaban ahí como empujándome a creer en mí, que yo no sabía qué era, que uno tenía que creer en sí, todo, todo como que se encajó y dije, ok, no, pues sí, entonces vamos, vamos a ver. Y ahora, gracias a Dios, estoy logrando cosas que nunca pensé capaz de lograr. Igualmente, yo era muy tímida, súper tímida, y no quería pararme enfrente de una cámara, no quería estar enfrente de un público y menos hablar. Y ahora, mira, mira cómo Dios me ha puesto. Perfecto, señorita. Qué raro. Atreverme a hacer cosas que yo no visualizaba jamás hacer, porque era como, uh, no, a mí no me van a poner a hacer eso, no, calladita me veo más bonita, no, pero no, al contrario, eso es lo que me ha logrado seguir en el camino de querer ayudar a las personas, de querer poner esa esperanza y decir, estas lecciones que yo aprendí las tengo que compartir para dejar mi legado, porque dije, no tengo niños, déjate esas excusas, si no tienes niños no importa, deja algo mejor de lo que encontraste este mundo. Y eso, eso se lo agradezco a Dios por darme esa, esa actitud de generosidad, ¿no? Porque verdaderamente no todo el mundo se atreve a cambiar de repente todo lo que ha vivido y es una miseria porque tienen toda la razón de ser miserables, ¿no? Pero nadie, nadie entra en sus vidas para cambiarle eso, entonces eso es lo que yo quiero hacer, ese, ese, ese cambio, o por lo menos poner una semillita de esperanza y decir, ok, tal vez si se puede, si ella puede a esa edad, pues yo jovencita. No hay edad, no hay edad, amigas, no hay edad para querer uno evolucionar, para querer uno cambiar cosas, y sabes que sobre todo lo haces por ti, en automático, quienes te rodeamos, quienes estamos cerca de ti, tenemos una mejor, una mejor versión de Marty Smith, que yo para mí, bueno, yo, entonces yo, yo conocía la excelente versión, yo no conocía la otra versión, pero todos, todos tenemos versiones que no nos gustan a nosotros mismos, ¿eh? Y se vale, o sea, sentarnos, vernos al espejo y decir, a ver, ¿te gusta? Sí, estamos hablando del final, de ti. Y eso, eso está bien, corregirse uno todos los días, pero, pero con, con, con ese, con esas ganas de ser tu mejor versión que, que ayer, que antier, o sea, siempre hay ese potencial, agradecer que, que te despertaste, pero también decir, quiero ser mejor que. Cuando sientes esa ansiedad de, de querer hacer algo distinto, pero te da mucha ansiedad y te entran esos miedos y ese temor de, de, de lanzarte, ahí es donde tú dices, no me acuerdo, y el cerebro te quiere proteger, entonces te quiere entrar otra vez a esa zona de confort, no, haz lo que conoces, no te vayas allá por un camino que ni siquiera vas a atrás. Es como el angelito y el diablito aquí en el, en el brazo diciendo, no, no, no te atrevas, no, no, ahí estás bien, tranquila, no te preocupes, y el otro, no, no, dale, dale, que fue, que fue. Entonces yo me cambié el chip, yo no sabía que teníamos un chip para cambiar, pero entonces me di cuenta que todo eso, aprendí cosas que, que eran verdaderamente una, un, 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 como un aprendizaje de todo lo que había pasado yo para compensar y, y recuperar y, y revitalizar mi, mi, mi forma de pensar y decir, ok, no, no, ok, vamos, vamos a ver, ensayemos. Y se presentaron las cosas como, como más alineadas, más, como más fluidas de todo lo que yo quería lograr, y hoy en día, gracias a ti, y, y atreverme a ponerme en frente de la cámara, porque eso era otra creencia limitante que yo tenía, que no, no te aparezcas en público, tú no sabes hablar, no, no sabes ni qué idioma, ni la, ni la cultura, nada, o sea, yo otra vez saboteándome y no quería hacer las cosas por temor a cómo reaccionaron las personas. O que reaccionaron en la forma como yo ya estaba acostumbrada a escuchar. Fíjate, Marti, tú dices, amiga, perdón que te interrumpa, dices, gracias a ti, pero es gracias a ti, a que tú creíste en ti, y que tú decidiste aventarte al ruedo, como decimos en México, a decir, ¿por qué no le canto? Yo puedo, esto me gusta, yo soy capaz, es también gracias a ti misma, y gracias de mi parte también a ti. Pues es una oportunidad que me diste, que no sabía que iba, iba a tener ese, ese logro, y cuando, cuando ya me, como que me entusiasmé a hacerlo, de repente dije, no, yo puedo con, con muchos temas, todo lo que me ha ayudado a mí a mi transformación, yo lo quiero compartir. Eso es lo que le sirve a las personas, en vez de estar ociosos ahí viendo cosas que no tienen sentido de gastar el tiempo y desperdiciar, aprender algo que valga la pena, enseñarle a sus hijos, enseñarle a las amistades, porque hay personas que siempre necesitan un consejo que, que les valga la pena y que, que cambien ese chip. Entonces, eso, eso es lo que me, me entusiasma a mí, y aprendí que había formado verdaderamente una, una línea de mentiras que me estaban trabando en la vida, y ahora me estoy contando las verdades, y estoy descubriendo que, que hay muchas formas de aprender, que las oportunidades que las oportunidades se presentan cuando los amiguitos se presentan y te dicen, y ellos se convencen de, de que sí tienes ese potencial, y de repente tú, tú dices, pues vamos a ver, o sea, y ya, ya tienes un ambiente distinto, y, y se siente uno comportable porque lo has logrado, no te mató, no, 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 tuviste un síncope, no, no, ataque con la notada, pero simplemente lo hiciste y ya lo puedes y con práctica se va apoyando un poquito, porque yo, 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 yo les también les tenía como, no sé cómo decir a quién es este programa, o sea, pero, no, es que, es como una conversación con una persona, y eso es lo que quiero decir, es real. Estoy fluyendo, estoy fluyendo, estoy fluyendo, contando una historia, y aportando algo interesante. Eso de la plata también cambió porque yo había escuchado, pero, o escuché mal, o me dijeron mal, que la plata era la raíz de la maldad, pero era verdaderamente el amor a la plata, es la raíz de la maldad, y eso está escrito en la Biblia. Entonces, yo decía, es la relación que hay. Sí, entonces, yo ya, y asumía, y ya tenía esa creencia de que, uy, no, la plata es mala, porque lo interpreté mal, y eso es lo que nos causa esa creencia, la interpretación, lo que otros nos cuentan, o que ven y no verdaderamente investigan, investigan esa verdad, porque eso es lo que Dios nos está mandando a descubrir en esta vida, descubre la verdad y vas a vivir en plena, en plenitud, vas a tener muchas cosas que te van a bendecir, simplemente guíate por la verdad, no por lo que otros opinan, no lo que otros dicen, no lo que aprendiste, por ahí que no sabe dónde, y entonces, eso, eso, eso es el, 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 no sé, es un proceso que, que toma esta edad, y toma mucha valentía, verdaderamente, sí admito que, 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 que me, me tocó decir, ok, bueno, y aquí, aquí ya estás acabando, a la tercera edad, y cómo te vas, entonces, cambié ese chip, y ahora veo que estoy logrando, se me abren una cantidad de puertas por oportunidades, ahora tengo el lujo, que es un lujo y una bendición, de poder escoger qué es lo que quiero hacer, que se relaciona con lo que es mi misión de vida, ya, ya tengo ese, esa meta y ese logro, bien definido y señalado en la vida, tengo la claridad de qué es lo que quiero de, de lograr, y, y eso es lo que me ayuda a enfocarme, y cambiar esas creencias, entonces, ahora yo digo que, que es una, es un reto, un, una, un desafío, lo que tiene uno que tomárselo por su cuenta, y decir, ok, escribir, qué opinas de el dinero, qué opinas de un trabajo, qué es lo que tú quieres, o sea, y vas descubriendo poquito a poco, desmenuzando, todo lo que, verdaderamente, te, te impide lograrlo, y ahí te vas a dar cuenta que hay cosas que se repiten, y eso fue lo que yo, yo, descubrí, y, gloria a Dios, lo aprendí, lo hace dicho, pero, no es nada fácil, y, no, no, y uno no, no quiere mejorar, tiene que poner ese esfuerzo, tiene que poner ese esfuerzo. A ver, es que hay creencias tan arraigadas, sí, hay, es más, tan solo la creencia que se tiene de que, es que si yo no sigo haciendo lo que hacían mis ancestros, mis abuelos, mi papá, o sea, voy a, cómo voy a saltar a ellos, me lo enseñaron, sí, pero se vale equivocarse, se vale que nuestros ancestros se equivoquen, estamos evolucionando, entonces, ahorita, si estamos aquí, nosotros podemos hacer ese cambio, dándonos cuenta que no funcionó esas creencias, que esas creencias, sí, nos limitan, nos dan, ok, entonces, verdaderamente, es hacer esa, ese, tomar ese desafío, y creer que puedes, y trata, poquito a poco, paso por paso, pero empieza primero, descubrí que es lo que te limita, y luego, trata de salir de esa zona de confort, y atrévete en una forma distinta, o, o no digas, digamos, yo decía, yo no sirvo para nada, mentiras, en vez, ponen una forma positiva, ¿para qué serviré yo? Entonces, ahí, te abres las puertas de oportunidades, y eso es, eso tiene que ver todo con creer en ti mismo, y vencerte de esos miedos y esas limitaciones. Eso es correcto, creo que es otra de las claves, confiar en nosotros mismos. Amén. Conclusión, amiga, de esta creencia. No, no se dejen llevar por lo que otros dicen, aún te digan algo, tú investiga la verdad, busca la verdad, busca de dónde salió esa información, no, no es ser odioso, es simplemente proteger, ese, el cerebro, tienes que proteger todo lo que entra, tal cual como todo lo que sale, y si entra una cantidad de basura, vas a producir basura, entonces eso, eso es lo más importante, de cómo te hablas, cómo te, te convences de cosas tú misma, no dejes que nadie más te convence, pero tú declaras y que afirmas con claridad lo que quieres lograr, lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer, y si necesitas ayuda, busca los recursos, búscale, pídele a Dios, ora, medita, ten fe en ti mismo, y verás que vas al éxito, porque eso es lo que yo estoy logrando, el éxito, una cosa que yo no asociaba con mi vida, y gloria a Dios, tengo esa oportunidad. Muchísimas gracias, mi querida Marqués Smith, como siempre un placer, y recordar que nuestras creencias, de verdad, tienen mucho que ver con con ustedes, nosotros mismos, cree en ti, y define, y defiende tu creencia. Gracias, mi querida Marqués Smith, nosotros despedimos, como siempre, esperándolos la próxima semana, y solo recuerden que es cuestión de creer en nosotros, ¿no? Amén, así es. Que tengan nuestras creencias, y poder seguir adelante. Gracias. Hasta la bendita amiga. Bendiciones. Igualmente, bye bye.